Esta legislatura ha trabajado y seguirá haciéndolo con el objetivo de rediseccionar los esfuerzos para lograr mejores niveles de desarrollo que se refleje en la prioridad de vida de las dos trabajos. Lo hemos dicho y lo reiteramos, nuestro grupo parlamentario en la medida en que nuestras instituciones se encuentren fortalecidas en esa misma medida, actuarán con eficiencia y con eficacia. Por ello, impulsaremos iniciativas pendientes a fortalecer las instituciones, en especial las que tienen que ver con seguridad pública, procuración e impartición de justicia a fin de garantizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de dichas autoridades y el derecho de las personas a una verdadera procuración e impartición de justicia.